Camaradas, amigos, vamos a hacer un tema precisamente que habla también pues de algo en lo que el comandante también tuvo mucho que ver. El comandante vino a tratar de hacer abrirnos ese camino en los propósitos que dejó pendiente Bolívar y los héroes que lo acompañaron en esa gesta libertaria independentista. Sin embargo, falta mucho por hacer, pero el esfuerzo del ALBA, el esfuerzo de la CELAC, Petrocaribe y tantos otros ejemplos que hablan de unidad latinoamericana, que hablan de despertar de nuestros pueblos, nuestros americanos, se lo debemos al comandante Hugo Chávez Frías. Y por eso cantamos Alborada, al ritmo de esa música caribeña, de mi autoría. Vamos a cantar todos, les vamos a pedir que nos ayuden con un corito por ahí, ¿vale? ¿Sí? ¿Se comprometen? Vale. Vamos a hacer entonces Alborada, con la alegría que demostraba y que le gustaba al comandante Chávez, porque fue un hombre siempre alegre, cantaba, bueno, joropeaba, se reía. Nosotros los revolucionarios tenemos que seguir el ejemplo del comandante, no permitamos que ninguno de la MUD, ni de la derecha, ni de los fascistas que andan por ahí vengan a robarnos la sonrisa, la alegría, porque Chávez no se fue, está con nosotros. Vamos a cantar Alborada por todos los pueblos latinoamericanos que luchan hoy por su verdadera independencia. Vamos, dos, tres. Vamos, esas palmas sabrosas, la clave, la clave con las palmas, vamos a ver. Vamos alegres por la Alborada, con la mirada llena de sol, Vamos al ritmo de un nuevo canto, que como un canto cobije el sueño enaltecedor. Van nuestros niños, retoño y fuego, de seres nuevos que construirán mejores tiempos para la vida, Con la conciencia como herramienta para luchar, con la conciencia como herramienta para luchar. Vamos alegres por la Alborada, con la mirada llena de sol, Vamos al ritmo de un nuevo canto, que como un canto cobije el sueño enaltecedor. Vamos a cantar Alborada, con la mirada llena de sol, que como un canto cobije el sueño enaltecedor. Vamos a cantar Alborada, con la mirada llena de sol, que como un cab� Es almighty, del tamaño del mertero, que como un canto cobije el sueño en busca de la aceleración y el ap surveillance Shane. El coro dice así, Este pueblo en su andar, escribe hoy su propia historia Lo ponemos musiquita y dice así Este pueblo en su andar, escribe hoy su propia historia Recolta rappers, con la mirada llena de sol, que como un parájito colón de those be dragas, Reconstruye su memoria en honor de sus ancestros. Tiene amor como instrumento para conseguir la gloria. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Desde América mestiza se levanta Venezuela. Elevando las banderas de igualdad y de justicia. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Reconstruye su memoria en honor de sus ancestros. Y sigamos orgullosos, soberanos en su ofrenda. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Vamos a conquistar el sueño de una América en unión. Quebrantando así la acción del imperio como dueño. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Este pueblo en su andar escribe hoy su propia historia. Bueno, como ya nos estamos definiendo, yo quiero presentarles a los muchachos que me acompañan con sus diferentes instrumentos. Bueno, por aquí a mi derecha tenemos a José Ángel Méndez en el bajo. Bueno, aplauso para los muchachos. Tenemos por allá a José Ángel Méndez en el cuantro. Tenemos a William Ringuillas en el piano y también toca la guitarra. Por allá en la percusión tenemos a Víctor Quintero allí tocando. Eso es bongón. Bueno, y por allá tenemos un compatriota hermano que nos está dando un apoyo también en la percusión. Se llama José Antonio. José Antonio Donaire. Eso es. María Antonio. Un aplauso para ellos. Por esa solidaridad. Agradecida hermano. Bueno, y tenemos entonces por aquí, en esa flauta maravillosa, a José Luis Melina. Este pueblo exalta, que vive hoy su propia historia. Este pueblo exalta, que vive hoy su propia historia. Vamos alegres para la alborada, con un mirada llena de sol. Vamos al ritmo de nuevo canto, como un manto acobica el sueño del albecedor. La googolanda esinizada, con la alborada y también puede apse, en esa ra Уama del alborada, con un manto acobica el sueño del west with one 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 with a song. Daisy Gutiérrez y sus... Gracias amigos, camaradas. Camaradas, cantores del pueblo. Camaradas, cantores del pueblo. A ver